Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy RomanBelv2 y vamos a continuar con las filigranas, ¿vale? Si enseñamos las de una y dos estrellas, aparte de algunos amagos y demás, esta vez vamos a ir al campo de entrenamiento Pero antes, igual que hicimos la otra vez, vamos a elegir jugador, ¿para qué? Para cambiar ese jugador Piqué, que escogimos la anterior vez, que tenía dos estrellas en filigranas Nos vamos a ir hasta la Liga de México, vamos a buscar el Club Santos y vamos a buscar a nuestro delantero Peralta Que si pulsáis el botón derecho, el joystick derecho hacia adentro, vais a poder ver todos los atributos que tiene Incluso pulsando LTO de L2 vais a llegar hasta esta página donde os viene cuántas estrellas tiene de filigranas, ¿vale? Tiene tres, ¿vale? Que es de lo que se trata esta vez, de tres Así es que ahora sí, nos vamos al campo de entrenamiento Y bueno, vamos a hacer el primero de los regates, que es el toquecito de tacón, ¿vale? El toque de tacón que se consigue haciendo con el joystick derecho dos toques, ¿vale? El primero hacia arriba y el segundo hacia abajo, rápidamente, ¿vale? Lo hacéis muy rápido, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿vale? Ya veis viendo en el mando también, como os muestro cómo se hace Y bueno, pues ya vais a ver que es un regate muy fácil de hacer Porque fijaros, arriba, abajo, sin más Y muy efectivo, ¿vale? Es muy, muy efectivo Este es uno de los regates, diría yo, predilectos, ¿vale? Para hacer, porque es muy sencillo y muy efectivo Me repito un montón de veces, pero quiero recalcarlo Bueno, decir también que este regate, como todos los demás, ¿vale? Dependerá de la posición que estéis en el campo Por ejemplo, si estáis atacando hacia la derecha, sería derecha-izquierda Y si atacáis a la izquierda, sería izquierda-derecha, ¿vale? Bueno, el siguiente regate es darle un toque hacia arriba, ¿vale? Para ello, vamos a darle tres veces al joystick derecho en la dirección en la que vaya el jugador, ¿vale? En este caso, por ejemplo, sería tres toques hacia la derecha rápidos, ¿vale? Tres toques rápidos En este caso sería un poco oblicuo, ¿vale? Y bueno, veis que levanta el balón y es efectivo para, por ejemplo, hacer esa volea que acabáis de ver O, por ejemplo, ya si os queréis flipar un poquito, ¿no? Podéis levantar el balón, ¿vale? ¿Veis? Como levantamos el balón Y bueno, os voy a mostrar a continuación eso, ¿no? Si os queréis flipar un poquito Esto ya lo hice en FIFA 13 Hice incluso un concurso de a ver quién era capaz de meter un gol de esta forma, ¿vale? Bueno, de momento veis la volea, ¿vale? Que sirve para levantar el balón, para hacer una volea O para evitar una segada del rival Fijaros Esto es a lo que me refiero, ¿vale? Levantáis, leéis tres veces al joystick hacia arriba Desde esta posición, claro Luego le dais al joystick hacia atrás Y después pulsáis LT y tiráis, ¿vale? Ahí, LT y tiráis, ¿vale? Bueno, es uno de las cosas maravillosas, ¿no? Este juego es un poco flipada y es muy difícil de hacer, ¿vale? Pero, bueno, cuando lo conseguís pues decís ¡Hostia, qué golazo he metido, ¿no? Bueno, la ruleta, ya estáis viendo, ¿no? Bueno, se trata de al joystick derecho darle media vuelta al joystick, ¿vale? Dependiendo para qué lado queráis salir Pero siempre empezando desde abajo hasta llegar arriba, ¿vale? Si lo queréis hacer por la derecha, pues eso es Echáis el joystick de abajo pasando por la derecha hasta arriba Si lo queréis hacer por la izquierda Echáis el joystick desde abajo pasando por la izquierda y hacia arriba, ¿vale? La ruleta, que este es la ruleta de Zidane, ¿vale? Más conocida igual así Es muy efectiva también, ¿vale? Y os podéis ir de varios rivales haciendo esto No de uno, incluso de más de uno, ¿eh? Con ese regate Lo siguiente que vamos a hacer es amagar y salir Bueno, amagar y salir es parecido a la ruleta Pero en sentido contrario ¿Vale? En vez de empezar desde abajo Vamos a empezar desde el lado que queramos Hacer el amago, no O sea, hacia el lado contrario del que queramos salir, ¿vale? O sea, vamos a empezar, por ejemplo, de izquierda a derecha Pero siempre pasando por abajo para salir por la derecha Y de derecha a izquierda Pasando por debajo, por supuesto Para salir por la izquierda, ¿vale? Ahí estamos saliendo por la derecha Ahora vamos a salir por la izquierda Vamos a volver a salir por la izquierda Y bueno, y para la finalización también Pues fijaros, ¿no? Salimos a la izquierda Y despistamos un poquito al portero Y bueno, pues esto es lo que viene siendo Los regates de tres estrellas, ¿no? En filigranas Siento si me he dejado alguna Si me he dejado algo, será alguna tontería, ¿vale? Algún amaguillo, alguna historia así Yo creo que así está todo dicho Como siempre ya sabéis Ahora os voy a dejar unos ejemplos Unos goles Unas historias, ¿vale? Para que veáis Pues las cositas que podéis hacer Con estos regates de tres estrellas Recordar tres estrellas Ya llegaremos a los de cinco No os preocupéis, tranquilos, ¿vale? Like favoritos Si os ha gustado Ya sabéis, como siempre Podéis dejar vuestro comentario Si tenéis alguna duda Y nada más, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y adiós, adiós Vengo a superar al que por encima esté Afronto la rivalidad Jamás me verás perder Pues el caer no es lo mío Asimílalo Maní obra radical Mi rap lleva la firma del legítimo Así lo hago, así lo vivo Y aquí sigo Siendo el de antes Con mucho más estilo Definible me define Insoportable en el micro Soy un vivo y doy rap agresivo Si te crees un dios Yo soy el anticristo Si te ves como el mejor Soy yo el que la ilusión te quito Si te ves en lo más alto Debajo del podio Ser poeta del asfalto Te hará morder el polvo Prepárense Vamos a la ofensiva Con rimas de caché Dispuestos a gastar saliva Y sin huida La competición está servida Y nada más, 26 La meca del flot de volvida No te compares Si no lo intentes adversario Soy mejor que tú Aunque pienses lo contrario Y me la suda lo que digan Yo sé lo que hablo Eres patético Aunque estés manejando el cotarro ¿Te crees bueno? Yo soy excelente Tú vas a favor Yo voy contra corriente ¿Te crees superior? Yo soy insuperable Te crees un campeón Soy yo el que vino a derrotarte Sin obstáculos Está el camino despejado Traigo el hábito Y un hip hop super dotado Caro y antipático Soy un chulo con descaro Me preparo pa' mostraros Que estáis todos derrotados Cuidado Asumo el mando Y presumo del hardcore Que te está humillando Es un honor demostrarlo Si no estás atento Que ya llegó el porcento El hijo de puta Que te deja sin aliento Te crees bueno Yo soy excelente Tú vas a favor Yo voy contra corriente Te crees superior Yo soy insuperable Te crees un campeón Soy yo el que vino a derrotarte Te crees bueno Yo soy excelente Tú vas a favor Yo voy contra corriente Te crees superior Yo soy insuperable Te crees un campeón Soy yo el que vino a derrotarte